¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandono ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandono Si a mí me gusta que suenen ¿Para qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suenen ¿Para qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la vuelta Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga No necesito silencio Ya no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrazar. Gracias.